Las fans de la mayor boyband del momento pueden estar tranquilas, pues los chicos de One Direction no tienen planes de lanzar discos en solitario. Así lo han reconocido hoy en Madrid. En este punto de nuestra carrera, ha dicho Liam Payne, con lo conseguido en este álbum y con lo agradecidos que estamos, si podemos seguir haciendo música digna, creo que estaremos juntos mucho tiempo. Una respuesta que contó con la aprobación del resto del grupo. Los británicos se encuentran en Madrid para participar mañana en la gala de los premios 40 principales, en los que son candidatos a Mejor Grupo Internacional y Mejor Álbum por Take Me Home. Y a nadie sorprendería que se llevaran ambos, pues están en racha. Los últimos American Music Awards los distinguieron como Mejor Grupo y Mejor Álbum de Pop-Rock y la cadena MTV como Mejor Artista Pop, Canción del Verano para Besson Ever y Mejor Look para Harry Styles. Su tercer disco, Midnight Memories, ha conseguido en solo una semana ser disco de platino en España, país que visitarán en julio. Pero eso será en verano, porque ahora los One Direction solo piensan en pasar las navidades en casa con sus familias.